¿Qué pasa? Querida Pili, ¿Cómo estás? Muy bien, Leti. Pues aquí, un día más que Dios nos presta ahora sí para estar bien con todos, ¿Verdad? Ay, sí, bendito sea Dios. Al principio, pues, todos tenemos algo, pero tenemos salud, y un día que nos den más de vida, pues, es mucho. Oye, Pili, y tenemos amigos, y tenemos amigas, aparte de la familia, para compartir nuestros problemas, ¿No? Claro. Ya platicábamos tú y yo el otro viernes, que nos juntamos a desayunar, que la pasamos muy rico, este, cosas, y y bueno, detallitos que platicábamos y compartíamos, y eso nos aligera la carga, ¿Aún no, amiga? Sí, claro que sí. Y entonces, qué bonito es poder ir por el mundo y y decir, cuento con Pili, o cuento con Leti, o cuento con fulanita, sultanita, perenganita, y eso es un regalazo que Dios nos hace, así es que gracias, Pili, porque eres un regalo en nuestra vida. No, gracias a ti, Leti. Y bueno, vámonos con este pa y de atún, que suena delicioso, y es de esos que podemos hacer todos los viernes de cuaresma, y todos los días que queramos en el año. Claro, es de uno, dos, y tres, porque es rapidito. Me encanta. Adelante. Es, mira, una lata de atún. Una lata de atún, de las normalitas. De las normalitas, sí. Atún en aceite o en agua. En lo que deseen. Ok. Ok. Igual vas a pecar, porque pues todo lo demás que lleva es un poco engordativo. Bueno, ¿Verdad? Pecaremos con gusto. Una cucharada de polvo de hornear. Una cucharada de polvo de hornear. Un cuarto de crema natural, de taza de crema natural. Un cuarto de taza de crema natural. Cuatro piezas de huevo. Cuatro piezas de huevo. Un jitomate chico, lavado y picado. Un jitomate chico, lavado y picado. Media taza de perejil. Media taza de perejil. Media pieza de cebolla chica picada. Media pieza de cebolla chica picada. Una taza de pan molido. Una taza de pan molido. Sal, pimienta. Sal y pimienta. Y el refractario que va a ser engrasado con mantequilla. ¿Refractario de qué tamaño? Más o menos el cuadradito. El cuadrado, creo que es de 20 por 20. Ok, perfecto. Con ese tenemos y vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Ok, precalentar horno a 180 grados centígrados o temperatura media para las personas que no tienen ya muy visible su termostato o que se tienen bajo, mediano y alto, pues temperatura media. Así es, te iba a comentar que hay unos que tienen bajo, mediano y alto como acabas de comentar tú y si es más fácil así como tú indicaste. Gracias Pili. Entonces vamos, el procedimiento es el siguiente, vamos a mezclar todos los ingredientes en un bowl a que se integren perfectamente una vez que estén todos integrados, vamos a vertir la mezcla en un refractario que ya tenemos previamente en mantequillado y vamos a hornearlo 30 minutos. ¡Qué fácil! Es muy fácil. Ahora, si no quieren con atún, acuérdense que ya te vienen las latas de salmón también. ¿Y de pollo? También, entonces tiene una variación esta receta que es muy práctica porque es rapidita, como les dije. Sí, sí. Y tenemos tres recetas en una, ¿sí? Sí. Entonces podemos hacerlo de salmón, de pollo y de atún. De atún. Oye Pili, y ahorita que dices, fíjate que yo no soy muy de pensar en sardinas, pero recuerdo que de chica mi mamá compraba frecuentemente sardinas en tomatadas porque a mi papá le gustaban mucho sobre galletitas saladas. Sí. Y hay muchas familias que les gustan mucho las sardinas y nada más me casé y dejé de comprar, nunca compré sardinas, es más, nunca he comprado sardinas yo así, que yo vaya y compre sardinas, no. A menos que alguna receta me lo pida. Claro. Pero también estoy pensando que todos estos ingredientes, bueno, la crema quién sabe si le cheque mucho, pero todos los demás ingredientes checan muy bien y la sardina es mucho más económica que todo lo demás. Entonces, en tiempos así como que de crisis del del bolsillo, la sardina se acomoda muy bien también y esta receta está genial para adecuarla a muchas opciones como tú nos estás diciendo. Así es, sí, te puede, igual nos puede quedar la sardina perfectamente como tú lo estás indicando y pues ahora sí que de lo que más les guste a la gente pueden hacerlo. Sí. Los ingredientes por lo general son ingredientes que tenemos en casa. Claro. Y que son no costosos que la gente puede hacer una, un buen platillo con algo que ya tienes en casa. Y fíjate que estoy ahorita pensando también que cuando a veces las personas, por ejemplo, que nos hablen y que digan, es que yo no como nada de de pescado ni de carne, que soy vegetariana y no como pero absolutamente nada de nada que tenga que ver con el mundo animal, pues pueden tener también una taza de verduras mixtas y esta base que tú nos estás dando porque tiene, le quitas la crema, el huevo a lo mejor y le pones algo de lo que ellos utilizan y lo puedes meter al horno y te queda también un suflecito pues muy sabrosito, un paisito muy rico. O sea que cuando, lo que me gusta mucho cuando tú nos das este tipo de recetas es que nos abres el panorama a otras muchas ideas si nosotros nos permitimos también jugar con ellas en la cocina. Sí, pero acuérdate que la cocina es un juego y si, y esta receta es más bien como tú dijiste, un moussecito, un sufle más bien, porque lleva huevo, lleva crema. Ajá. Entonces nos queda muy, muy rico y, y sí, pues es, es, es un juego que vamos a andar jugando con varias ingredientes. Ingredientes. Con salmón ha de quedar delicioso también, ¿verdad? Sí, también, también queda muy rico. Muy rico. ¿Y lo acompañas con ensalada? Con una ensalada, ahora sí que varios tipos de lechugas, le ponemos sus jitomatitos cherry, cebolla morada y una muy buena vinagreta. Sí. Y la verdad nos queda un pedido muy completo porque ya tenemos la proteína y que nos falta lo que es la ensalada, ¿no? Claro. El acompañamiento y la verdad sí nos queda muy, muy rico. Muy rico, muy rica receta, facilísima, mezcla, hornea y listo. Así es. Listo, listo y creo que hasta en el microondas lo pueden hacer, ¿eh? Sí, efectivamente, ahí sí, la ahorita de campo sí nos tiene que echar la mano. Sí. Porque ya sabe los, el, el tiempo que usan el microondas. Yo ahorita no lo uso mucho, la verdad, no, no soy de microondas, pero hay gente que tiene una facilidad para usar el microondas. O la necesidad de utilizarlo por la. O la necesidad por el tiempo. Ajá. Exactamente. Entonces lo puede usar. Claro que sí, Pili, pues excelente, como siempre la receta, muy buenas sugerencias. Ahora fue muy rapidita, pero muy rica y muy nutritiva. Y muy versátil también, me encantó que nos diste una receta muy versátil y que nos saca de apuros al ama de casa. Danos tu teléfono, Pili, por favor. Es el tres, 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 once cincuenta y cinco, ocho, seis, seis. Ocho, seis, seis. Pili, muchísimas gracias, amiga. Un abrazote. Un abrazo a todos. Un abrazote. CC por Antarctica Films Argentina